Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la llegada de estos abuelitos para incorporarse a lo que es este programa de 65 y más y muchos que vienen a pedir informes esta mañana. Ya están decenas de abuelitos aquí esperando. ¡Suscríbete al canal! Ya vemos la fila de los adultos mayores que están viniendo a registrarse al programa 65 y más. A pedir informes de su procedimiento a que se les llene sus documentos. También en cuestión de pagos están viniendo a preguntar también sobre qué requisitos deben contener para poderse registrar al padrón de 65 y más. Los que vienen a preguntar cómo va su procedimiento deben de traer CUR y el recibo o el trámite realizado en lo que es impreso. Eso tiene que ser un ciber a través de pensión.adultosmayores.bienestar.o.gob.mx. Es la página que se tiene en estos momentos para verificar el proceso del trámite del adulto mayor. Y como estamos viendo aquí, pues están llegando ya varios adultos mayores a registrarse, a preguntar por el programa 65 y más. Es que luego de que se concluyó este proceso electoral, pues esta semana ya ha recibido mucha, mucha asistencia de adultos mayores en esos centros integradores. Y como se lo dábamos a conocer la semana pasada, ¿qué dirección es, por favor? Es aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ubicados en la avenida Rigo Tobar, frente a un centro comercial, frente a La Laguneta. Que por cierto, déjeme decirle, aquí en esta avenida ya se iniciaron los trabajos de la construcción de la Glorieta de la Familia. Así es que tome precauciones, va a haber mucho tráfico. Tenemos mucho tráfico que se está teniendo. Bueno, aquí vemos esto. Esta conductora viene algo aceleradita. Tengan cuidado los conductores, pues tenemos abuelitos aquí. Tengan que tener cuidado también al ingresar a este centro integrador. Quienes traigan a sus familiares, hay que hacerlo con cuidado. No hay que andar acelerados. Van a atropellar a algún abuelito que esté aquí caminando. Recuerden que ellos no pueden correr muy rápido, moverse rápido. Ellos tienen que estar despacio por sus dificultades e incluso problemas si tienen alguno. Vamos a tratar de pasar. Vamos a tratar de pasar. Para que vean ustedes, ya se inició con este proceso de lo que se refiere el registro o el informe para estas personas adultos mayores. Tenemos más de 50 personas por pasar el día de hoy en esta mañana. Ya se les juntó el trabajo. Vamos a platicar con uno de nuestros amigos. Buenos días, amigo. Buenos días. ¿A qué hora llegó, jefe? Llego a las 7. ¿7 de la mañana? Sí. ¿Qué trámite viene? Más o menos. Más o menos. ¿Qué trámite viene a realizar? Ah, 60 y más. ¿65 y más? ¿Ya usted lo tenía o es primera vez que viene a hacerlo? Es la primera vez. Es la primera vez. Acaba de cumplir los 65. No, tengo 64. Voy a cumplir el año. Ajá. 65. Ah, ok. Va a cumplir 65. ¿Cuándo lo cumple? En este año. ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿Qué mes? No, no. Aquí. Ah, bueno. Ahorita se lo checan. Bueno, no se acuerda de qué día ni qué mes, pero bueno. Está bien. Ok, muy bien. Dice que llegó a las 7 de la mañana. ¿Qué número le tocó aproximadamente? ¿Cuántas personas había delante de usted? No, como uno. Uno, señor. ¿Diez? Oye, muy temprano llegaron los... Ándale. Yo, 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 ya estaba, ya estaba en ahí cuando yo llegué. Y para ganarle la fila al sol también, ¿no? Porque está bueno. No, no está bueno. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Juan Salazar, Luis. Muy bien. Gracias, Juan. Bueno, pues ahí estamos viendo en estos momentos a estas personas que llegaron desde muy temprano. Aquí tenemos a otras personas que están ya registrándose en estos momentos. Ya ingresaron, ya llegaron algunos. Y pues están los 5 módulos o 5 mesas de atención abiertas para atender a los abuelitos que estamos teniendo aquí en estos momentos. Bueno, vamos a tratar de platicar con uno de los responsables de los módulos. Que nos comente. Amigo, ¿cómo estamos? Muy bien. Estamos trabajando, chamando. Oye, coméntanos rapidito. Ya se aperturaron estas mesas de atención para los programas 65 y más. Así es, ya estamos trabajando, laburando, ¿verdad? Recibiendo con gusto a todos los adultos mayores, ¿verdad? Con 65 años cumplidos. ¿El horario que tienen ustedes ahorita? Estamos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Oye, ¿qué es lo que tienen que tener los abuelitos para poder incorporarse al programa? Claro que sí. Tú me siento. Es credencial elector, comprobante domicilio, acta de nacimiento y curva. ¿Tienen que tener 65 años cumplidos o puede ser antitrámite antes? No, no, no. Tienen que tenerlos cumplidos. Un día, de preferencia, de un día después de su fecha de cumpleaños. ¿Un día después de la fecha de cumpleaños? Deben venir aquí. Así es. ¿Cuántos tenemos, digo, ya que se aperturaron la semana pasada un promedio, ¿cuántos están viniendo los abuelitos por día? Alrededor de lo que, el aproximado, 200, más o menos. ¿200 abuelitos por día? Por día, sí. Oye, y sobre todo, esta atención que se les da es, pues, con toda la asesoría correspondiente, ¿no? Así es, sí. Le estamos indicando cuánto es el lapso de tiempo aproximado, en el cual ya puede recibir lo que es su pensión. Oye, bueno, a ver, regálame un papelito de esos, por favor. Ese es lo que debe de traer, ¿verdad? Lo que son los documentos que deben de traer. Perfecto, ahí están los documentos. Bueno, ¿me regalas tu nombre, por favor? Ese es Andaldez para servirles. Gracias, Jesús, muy amable. Bueno, bueno, aquí está Jesús. Aquí está Jesús atendiendo a la población y acá también tenemos a otras señoritas. Pues, en este, atención que tenemos el día de hoy, han llegado, les repito, los documentos que deben de traer son identificación oficial, PUR, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, número de teléfono de casa o celular. Todo esto lo debe de traer en copia y original para recibir la atención. Les repito, estamos desde el Centro Integrador, ubicado en la avenida Rigo Tobar, aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, frente a la laguneta, frente a lo que es la Copa de Rigo Tobar. Muy bien, gracias. Todavía no hay incorporación para el programa de Madres Solteras. Así es que los que están preguntando por ahí, todavía no hay, no hay incorporación. Bueno, ahí está, mire, son los abuelitos que están esperando aquí, están en un área, sí se tienen asientos para los abuelitos. Van llegando, van llegando más abuelitos en esta mañana, son decenas de abuelitos, mire, que están incorporándose en esta mañana. También están viniendo a preguntar por lo que es el pago, por su trámite, si ya se le fueron dados de alta o todavía no. Porque hay que decirles que hay personas que están de la incorporación del año pasado, del 2021, que hasta la fecha no, no se han registrado. Así es que mire, aquí los tenemos, aquí están esperando los adultos mayores. Así es que si usted va a venir con un familiar, tome consideraciones, tráigale una sillita, tráigale paraguas, sombrero, agüita, para que no se nos fatiguen. Así es que con estas imágenes los dejo, mi nombre es Ángel Domínguez, me despido desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Hasta la próxima.